¡Tres, dos, uno! ¡Bravísimo! Ustedes se preguntarán por qué tengo la guitarra en la mano. ¿Por qué tienes la guitarra en la mano? Porque hoy redescubriremos el factor X de nuestra siguiente invitada. Ayayay, es que esta ha sido una pasarela de mujeres hermosas y talentosas el día de hoy en este programa. Y para cerrar con broche de oro, podríamos decir que llega una tremenda cartagenera. Fue señorita Colombia en el año 2017. Además, virreina universal. Es actriz, modelo, presentadora, influencer y dueña del factor X. Recibimos con un brevísimo enorme al lado. ¡Laura Verhul! Y su fiel escudero chente. Ay, sí, nos quedando con el de bolsillo. Pero es una fiera, ¿eh? Es una fiera. Me defiende así es a capa y espada. ¡Qué belleza! Vamos a cantar de una vez. De una vez no lo quieras cantar, no tengo que creer. Dejemos la cerecita en el Stasi. Dejemos que caliente. ¡Bienvenida, Lolita! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto. Te habíamos tenido de manera virtual ahí, pero ahorita es diferente verte, sentir tu energía, esa sonrisa, esa esencia de, no digamos de Cartagena solamente, del Caribe colombiano, del Caribe de Venezuela, Caribe, Puerto Rico. Ustedes tienen una forma de ser, una manera de aproximarse a la vida muy particular, Laura. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Creo que los costeños nos caracterizamos por ser muy abiertos, por dejar que la gente entre en nuestras vidas, recibirlos con calor y eso aún en el frío de Bogotá creo que se mantiene. Se mantiene. Bueno, Laurita, estás en todo, haces mil cosas, no sé cómo el tiempo te rinde de esta manera, pero has entrado de una manera diferente a nuestras pantallas. Ahora eres la anfitriona de Factor X. Muchos cambios ha tenido ese programa, este reality y tú eres parte de esos cambios. ¿Cómo te has sentido en esta nueva faceta? Ha estado increíble, yo creo que la oportunidad de presentar, bueno, lo hice en la temporada anterior en Backstage, era como algo mucho más pequeño. Muy bien, por cierto. ¿Te gustó? Pero me encantó. ¿Te gustó? Esparpajo, una cosa, una vaina chévere que dije, esta niña tiene un futuro increíble. Bueno, y creo que de eso se enamoró todo el equipo y por eso tomaron esa decisión tan bonita de volverme la anfitriona de todo ese Factor X que sigue, que es verdad que esta temporada tiene un millón de cambios. Creo que todos recordamos mucho, es un show que ha estado con los colombianos hace mucho tiempo y todos estos cambios conmigo entrando creo que me hicieron adueñarme un montón y van a seguir viendo todo ese desparpajo y todo eso que mencionas, me lo gocé, me lo disfruté mucho. Y eso es lo más importante. ¿Cómo recibiste la noticia? Ya había el rumor que ibas a pasar a ser la anfitriona central o te dieron la noticia así de un sopetón, ¿cómo lo empezaste a manejar? Háblemos un poquito de esa experiencia de haberse ya apoderado de este show. Pues fue muy bonito porque empezó con José Gaviria haciendo como la llamada a lao, en qué andas, cómo estás este año, qué tanto tienes que hacer, vas a estar en Colombia, te vas, te mudas, qué va, qué va a pasar contigo y yo dije, bueno, esto algo contiene, ¿no? O sea, está tanta preguntadera, esto algo contiene. Pero dije, bueno, no, ni idea, otra vez en backstage, igual hubiera estado increíble, yo me lo hubiera disfrutado mucho cuando ya luego el canal me hace el llamado como no queremos que lo hagas tú y que seas la anfitriona de esta nueva temporada de Factor X. Obviamente fue increíble, fue increíble y van a ver que de verdad me lo gocé demasiado. Ay, eso se nota, eso traspasa las pantallas. Bueno, Laurita, nosotros como televidentes, eso es como una montaña rusa de emociones, viendo todo lo que sucede con cada participante. Pero tú, que estás allá adentro, ¿qué es lo que más te gusta de este proyecto? Ahí, viviéndolo el día a día. Yo creo que siempre van a ser las historias, sobre todo las de superación, porque creo que a pesar de que todos los colombianos no nos dedicamos a la música, sí que hay una identidad muy grande en viajar kilómetros en bus para ir a hacer una audición, a ver si te dicen si sí o si no, si cuatro jurados ven lo que tú crees que tienes en tu corazón, escuchar Chalupa, todo, ¿me entiendes? Me le volé a mis papás, mis papás no saben que estoy acá. O sea, todas esas historias que creo que más de un colombiano ha tenido que vivir en algún momento de su vida, creo que son lo que realmente tocan el corazón. Y obviamente me van a ver llorando un millón quinientas cincuenta y nueve veces. O sea, nos compone muchísimo. Laurita aplica para cualquier actividad en la vida, porque si bien el cantante se presenta, el tejurado, el ejecutivo tiene que ir a una entrevista, o sea, es como lo mismo, esas historias humanas muy nuestras que a veces, si nos cuestan un poquito más, creo que las apreciamos un poco mejor también. Absolutamente. Ese esfuerzo nos hace decir cuando lo logramos, pucha, estuve, madrugué, fui, me preparé y lo logré. Y lo logré, exacto. Yo creo que, y eso es algo muy común, que luego la gente ve, ya hemos visto todos los que han pasado por Factor X, Camilo, Gracie, ya todos los vemos brillando. Pero no nos acordamos que seguramente también hicieron una fila toda una noche, si se mojaron, se mojaron, tuvieron esta oportunidad y después de ahí a mantenerse, a seguir sacando música. Todo el mundo ve ya cuando la persona brilla, pero nadie se acuerda. Entonces, estar en ese proceso desde el principio de esa próxima estrella de la música en Colombia ha sido muy conmovedor para mí. Camilo, Gracie y Farina. Farina. Llamaron la atención en este reality. Sí, grandes estrellas se gestan acá en este super programa. Bueno, muchos cambios ha tenido el Factor X, lo venimos diciendo, y uno de esos cambios llega acá. Así, que entre el cambio. ¡Que entre el cambio! ¡Es el cambio! Mi querida Laura Barjú, mi corazón te mando un abrazo, mi cariño, para ti. De hablar de Laura, de hablar de una mujer hermosa, inteligente, talentosa y muy generosa al momento de trabajar. Para mí fue un placer compartir contigo las relaciones de Factor X, y la mejor partner, la más bella, la más hermosa, la mejor presentadora que tiene Colombia en estos momentos. Mi cariño para ti. Ella tiene el factor X, Z, A, de la... Yo era vecindario completo. ¡Bien! Otra revelación, ¿eh? Otra revelación y se van a morir de la risa. Yo era así que no podía. O sea, muchas veces era así que me tocaba taparme la boca porque no saben la ocurrencia de este hombre ahí en ese backstage. Todo el tiempo decíamos con todo el equipo, ¿de dónde saca tanta vaina? Nos va a entretener muchísimo. Y tiene también ese sabor, ese caribe. Creo que es mi partner. Así nos empezamos a llamar. Partner, ¿qué hubo tal? ¿En qué nos ayudamos? ¿En qué tal? Listo, te la mando así. Hicimos... Es un gran compañero. Trabajo en equipo. Hicieron matches. Que dupla. Sí. Buena dupla. Dupla con sabor. Dupla sabrosona. A veces, incluso nos burlamos de las fobias. Y nos dice, ay, usted es tan bobo. Es una cucaracha. Inclusive nos pasamos un poquito de la raya y le mandamos una cucaracha falsa y no sabemos el drama que es para esa persona. Y tú lo viviste en estos viajes por Colombia más que nunca. Hablemos de esa fobia, de qué se trata y cómo ya estás empezando a controlarla un poco. Ornitofobia. 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 Obviamente el nombre lo descubrí no hace tanto tiempo. Yo recuerdo desde siempre tenerle terror a las aves. Claro, ¿no? A las aves. Llámese colibrí, llámese gavilán. ¿Pollito? No, los pollitos, ¿sabes qué? Como que los patos, las gallinas, como que no me puedan saltar encima. Estoy tranquila. Claro, porque ya no vuelan casi. Estoy bien, exacto. Como que no puedan acceder a mí. Mi chaperona del concurso nacional de belleza se burlaba porque yo siempre, mi pregunta era, Adri, ¿pero ellos pueden acceder a mí? Y ella era, no, tranquila, no van a poder acceder. Ellos no pueden acceder a ti. Exacto, es como que me huelen encima. Y tú con tanto chulo encima. Pobre mujer. ¿Cómo has hecho para espantar tanto chulo? Para espantar, precisamente. Le tengo miedo, le tengo terror. No, 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 es muy raro. Yo sé que es bien raro porque además es, y muy incómodo porque es algo que te encuentras todo el tiempo. O sea, no es como que, bueno, las personas que le tienen miedo a las alturas, pues evitan subirse a las alturas. O sea, las personas, pero es que las palomas en Bogotá, por ejemplo. Por todo lado. Por todo lado. Y he aprendido a controlarlas un poco. Creo que mudarme a Bogotá ya hace casi 10 años me ayudó porque ya no tenía ahí ni a mi papá ni a mi mamá para decir, o sea, ya no me podía estar tirando al piso. Pero es que es una cosa espantosa. Yo soy así que me tiro al piso. Y hay que respetarlo. Porque uno lo ve de afuera y dice, ah, está bobo. Qué tontería. Qué tontería. Pero lo que está sintiendo, mi mamá lo tenía con los gatos y siempre era como, mamá, ya, no, no, ahí viene, ahí viene, no, no, no. Y se transformaba. Y hay que respetarlo porque es una cosa muy personal. Y es que entonces justamente en la realización de las grabaciones de Factor X te tuviste que enfrentar a una que otra plazoleta. ¿Cómo hiciste? ¿Te las espantaban? ¿Te tocó aguantarte? Claro, no, por supuesto el equipo no sabía porque yo no soy una persona que les dije, o sea, que yo llegué aquí, hola, qué tal, mucho gusto, soy Laura Barcún y sufro de ornitofobia. No, no. En mis universos soy Laura Barcún y soy ornitofóbica. Claro, claro, no, yo no ando presentándome así, entonces nadie tenía por qué saber. Cuando llegamos, le digo yo a mi maquilladora, que además se ha vuelto así una partner, una amiga increíble, le digo yo, Ali, yo no voy a poder grabar aquí, yo no voy a poder grabar aquí. Y empieza Ali, se le acerca, señor director, lo que pasa es que Laura, entonces el drama, varias veces les tocó cambiar de locación porque ya era inmanejable. Tocaba llegar un gato de bajo el brazo para que saliera a espantar las palomas. No le huyamos más a este momento. A ver. ¿Me da miedo? ¿No significa qué? ¿Cuál miedo de qué? Si tú eres una mujer, la cachaba, la anti dice así. Vamos a conocer el factor X de Laura Barcún. Ay de mí, llorona, 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 llorona de azul celeste. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste. Que aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Sigue. Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba. Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, llorona. Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, llorona. Tiene el factor. ¡Claro que lo tiene! ¿Dicen que sí? Tiene el factor y fue tu primera aproximación al arte. La música como tal. Después te fuiste desviando un poquito y ya la actuación también te empezó a ganar. Pero lo primero fue la música. Sí, 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 efectivamente. En el colegio yo cantaba. O sea, yo era así que quería ser cantante. Mi cantante favorita de paso era Shakira. Pero por favor. En ese momento, sí. Hoy como más de una colombiana creo que se soñaba ser Shakira básicamente. Y eso fue lo primero. Mis primeros escenarios desde muy pequeñita era cantando. Y ya luego me enamoró la actuación, me enamoró el teatro, me fueron enamorando otras cosas. Donde también igual incluso utilizo la música. Más de una vez he estado en castings. Cada vez que me mandan un casting donde el personaje tiene que cantar, ahí le meto la ficha, llamo a Janetsis, a mi coach vocal y vamos a preparar esto. Y me emociona muchísimo. La música sigue siendo muy parte de mí. La Brita, estuvimos hablando con doña Patricia. Ajá. Tu madre. ¿Qué contó doña Patricia? Ella nos dijo que sí, desde los dos años, cuando uno apenas empieza a caminar, ella ya se subía a los escenarios. Y que no solo desarrollabas esa parte musical, sino que tu oído era muy habilidoso. Que podías detectar las canciones que estaban sonando bandas sonoras, de películas. Y que tú ya balbuceando decías, ¡Ela de Hércules! ¡Ela de Hércules! ¡Ela de Hércules! ¿Cómo hacía? ¿Cómo hacía? ¡Ela de Hércules! ¡Ah, sí! Igualito. Sí, 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 muy loco eso. Mi mamá siempre cuenta eso. Obviamente yo no tengo ni idea, no me acuerdo. Pero me dice, o sea, tú ni siquiera sabías hablar. O sea, ni siquiera sabías hablar. O sea, no había posibilidad. Y cada vez que escuchaba sobre todo esta de Hércules, de Ricky Martin, enseguida era, ¡Hércules! Y así, Shakira, Juanes. O sea, como que mi mamá hoy día lo reconoce y no sabía que me iba a dedicar al arte. Pero, pero sí que dice como que esto, eso tiene que ser una razón de ser. ¿Era esto? Ajá. ¿Cómo decía? ¿Cómo decía? ¡Ela de Hércules! ¡Ela de Hércules! ¡Ela de Hércules! Se quedó tranquilo, porque aquí me mató. No, no, no. A ti te quita un brazo. Ya, ya están. Ya, ya está entre amigos, a ti. ¿Qué va a pasar en el siguiente bloque? Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. ¡Ja! Si una vez dije que te amaba, no sé lo que piensa, estaba loca. Si una vez dije que te amaba y que por ti y la vida daba. Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer ¡Yeah! ¡Wow! No, 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 es un concierto de Laura Vargo Laurita, ¿cuál es tu artista preferido? Mi artista favorita Es Taylor Swift Yo sé que va a sonar, sí, yo sé Yo sé que es re... Rosalinda Sí, yo sé, niña tal Pero con Taylor me pasó algo muy loco Y es que primero que todo tenemos una edad medio similar Entonces desde muy chiquita Empecé a escucharla Me encantaba, ella como que yo no conocía El country, country americano Típico americano, por ella lo conocí Luego cuando se pasó al pop, me encantó Y luego otra vez la veo embalada Y me encanta Y lo que le pasa, yo creo que cada Swifties Si hay Swifties por ahí viendo ¿Swifties? ¿Llaman? Los Swifties Y lo que nos pasa es como que uno se siente leyendo su diario Cada canción que escribe Revela su vida Uno siente que es la amiga echándole el cuento a uno Y creo que eso como compositora Creo que me hace admirarla demasiado Me encanta ¿Diste compositora? ¿Tú le das a eso también? ¿No tienes su letra por ahí? ¿Tus poemas? Puede ser ¿Puede ser? No Ahí están las Swifties ¿Swifters? Yo soy una Swifties ¿Una Swifties? Ok Ahí están las Swifties alborotadas en este momento Pero nuestra cómplice doña Patricia también nos dijo que por ahí desde los 13 años Comiste libretica en mano Y has hecho tus propias composiciones Y no las han mostrado Nada, nada, nada Están ahí Son todavía un secreto muy mío Si algún día lo quiero dejar salir Creo que será un proceso Un proceso Pero sí, siempre me ha gustado escribir Y no solamente canciones Yo recuerdo que yo escribía las obras de teatro en mi colegio Ah, caramba Cuando ya me empezó a gustar actuar Yo era la que las escribía Yo la dirigía Por supuesto yo la protagonizaba Obviamente nadie me iba a quitar ese Perdón La dirigía, la producía, la escribía Y la vendía Y la vendía No, el paquete El paquete completo Claro, pero siempre me ha gustado mucho escribir Estoy confundida No sé si vamos a tener más adelante tremenda cantante No sé si vamos a tener tremenda escritora Productora Desarrolladora de contenidos digitales No sé, no sé Lo que sí sé es que en el ambiente ronda el amor Con un hombre de esta casa que vivimos visto crecer Que es un gran presentador, que lo amamos con el corazón Hombre de radio, de televisión Y que tiene un alma bonita, Laura Una conexión ahí especial Y me parece que Laura tomó la iniciativa ¿Qué tal si vemos un videíto? ¿Vamos a ver el videíto? A ver Tenemos las imágenes A ver Ella lo buscó a él Mira las imágenes Una mujer de armas tomadas Y en la última historia puse que sí debía llamar a una persona ¿Qué? Para decirle algo Ajá Ajá Y ellos votaron que sí Y la estoy llamando ¡No! ¿A mí? Sí ¿Y pedí decirle algo que qué? No Yo les dije que Que sí Que sí llamaba o no llamaba a la persona que me gusta ¿A la persona que qué? Que me gusta ¡Sordo además! Haciéndose ¿Y así soy yo? ¡No! Me estoy diciendo que te estoy llamando Sí Es que no se lo creía ¿Qué? Baby ¿Qué? No es fácil responder a eso también Horrible Te quiero Te quiero Te quiero Te estás grabando ¡No! ¡No! Eso no lo está viendo nadie Claro Claro Tiene mucha personalidad Yo vi ese video Carácter Ay Dios mío De verdad Es una mujer de armas tomar Claro Te decidiste Y en otro momento De pronto de la humanidad Esto no hubiera pasado ¿No? De acuerdo Es hoy Ahora La mujer tiene esa potestad De decir Hombre Me gustas ¿Qué carajo? No lo puedo ocultar más Y fíjate que Claro que Esta iniciativa de grabar Y hacer todo el cuento No salió pensando en eso Que iba a ser un mensaje Poderoso No Ni idea Yo lo hice molestando Como hago mucho de mis videos Cuando empiezo a leer comentarios Las chicas empiezan Wow Me inspiraste ¿Sabes qué? Yo también voy a tomar la iniciativa No me tengo por qué esperar Yo tal No sé qué Notas también Podemos Poder Y yo Wow Como que no esperaba Que el mensaje Fuera así de poderoso En serio Pero estuvo increíble En esa parte ¿Cómo le dices a él? De cariño Baby 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 ¡Que entre baby! ¿Ves a arrancar? Te dejé durmiendo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo ama Hola ¿Qué te lo ama? ¿Qué entre baby? No saben Esta mañana La logística Para poder llegar Yo quiero arrancar por ahí Yo Para Laura En este momento Yo estaba haciendo locha todavía Viendo una serie Ay, Dieguito En la cara Pero espérate Ya va Yo lo dejé literal En pijamado Allá Así viendo serie Pero es que tú sabes Que los hombres la tienen fácil Sí ¿Cómo viste ahí? ¿Cómo viste ahí? Bueno, yo se lo dije Yo Ay, no tengo demasiada envidia O sea, tú hubieras estado listo En 20 minutos No, estuviste listo como en 5 En menos Porque me pusieron a correr Recogieron a Laura Me tocó salir corriendo Para mi casa A cambiarme Venirme para acá Hay trancón Está todo cerrado Casi no la logro Pero aquí estamos Yo quiero empezar, Dieguito Por este video que vimos Porque no es frecuente Y menos en nuestra sociedad Que una mujer Se atreva a decirle Bueno, mira, tú me gustas O sea, no esperar A que el hombre Tiene que tomar la iniciativa Esa primera reacción Tú y yo fue como Momentico ¿Qué está pasando? Yo dije Me está haciendo una broma Tú por eso pregunto Tú estás grabando esto Pero se tiene que poner de moda Que las mujeres Sí Tengan más esa iniciativa ¿Será que no? Eso es bonito De hecho se lo dijo A Laura Brutal que hayas tenido Esa iniciativa Yo no comprendo Le gusta Claro, total Y después de eso Hicimos un live Que no quedó grabado Porque fue una cuestión Ahí de música De Instagram Lo borró Y fue después Ya cuando nos cuadramos Como una o dos semanas después Entonces Laura dio ese paso Yo vi el siguiente Y se fue como Pero yo sí quiero saber algo A ver Laurita Dinos la verdad ¿Habían señales que te indicaban Que ibas por el camino correcto O te lanzaste al vacío Sin tener idea? Porque sí veíamos videos De amigos Sí, muy amigis Estaba la cosa muy amigis De trabajo haciendo sus videos Pero sí sentías que había Primero química Y también señales de humo Que él te botaba Que tú también eras al final Sí, sí, sí Obviamente sí Es decir Pero a mí me parecía muy loco Que él no se lanzaba Yo decía ¿Será que es que estoy loca? ¿Será que yo muy dilusa? ¿Será que no le gustó? ¿Estoy en película? Y yo estoy en película aquí Y yo dije No, yo necesito salir de esta historia Pero yo no entiendo por qué No sé O sea, creo que fue muy bonito Y creo que el inicio de Diego y yo Fue muy bonito porque Creo que hace tiempo Tampoco pasa eso Y es que Fuimos muy amigos primero Como que de verdad Nos tomamos mucho tiempo Para conocernos Y era la bobada Nos poníamos nerviosos Yo me acuerdo que era como Había momentos hasta ahí Como incómodos de nervios Y ninguno de los dos Como si tuviéramos 14 años O sea, así que no nos decíamos nada Pero ya sabíamos No, pero no, pues Si nos vamos a pelear acá Mira, no podemos decir No puedes decir A ver Que yo nunca tuve iniciativa Que no hice nada No, no llena su orgullo de macho ¿Quién dio los pasos En ese paseo previo? ¡Ah! Pero eso sí no lo cuenta Eso sí no lo cuenta Marce me entiende Yo sé que Marce me entiende Yo entiendo perfectamente Este hombre creció Con esa vaina Y de pronto me rechaza Y si de pronto me dice No Y uno como hombre Tiene siempre ese miedito Por más señales que haya En ese paseo Laura, Laura ¿Quién dio el primer beso? ¿Quién dio el primer beso? Ah, es que ya había habido Piquillo o besillo Claro, claro Ahí fue, tú sabes Pero tú que estabas esperando entonces Ajá, tú que estabas esperando Explícanos porque yo tampoco Es la hora Vamos a aclararlo aquí ¿Qué estaba esperando? Sí, ¿qué esperaba para ver ese paso? Lo que pasó Esa llamada ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O es una broma Y hay un montón de gente alrededor de ella Toteada de la risa Y me está llamando Y todas están viendo Y yo como un bobo ahí ¿Eh? ¿Yo? ¿Soy yo el que te gusta? O sea, uno no sabe qué hacer Si tomárselo en serio O reaccionar Como siguiendo una broma Bueno, en fin Pero quedó muy bonito, ¿no? Claro, quedó muy bonito Un aplauso para Laura Sí, muy bien, Laura Qué iniciativa Y me gusta que las generaciones de hoy Ustedes son muy jovencitos Tengan ese pequeño ritual de pedir el cuadro Porque a veces sigue uno derecho Y pasa de todo Y al final uno de los dos dice Pues es que nosotros no teníamos nada Es que no hay que dar por hecho Exacto Primero no hay que dar por hecho nada Y tampoco hay que creerse el cuento De que no, pues ya somos No, porque entonces de pronto Si quiere salir con otro Y yo le alegó Claro Y porque salió con otro Y ella me alega Sí, sí, sí Eso hay que concretarlo Y eso es que ¿Qué concretarlo? Quieres ser mi amor De esa vieja escuela, Laurita Absolutamente De formalizar un poco la cosa Sí, sí, sí Para mí es absolutamente necesario Total Y Diego también Diego Yo todo el tiempo resalto Y en mis historias Lo cuento todo el tiempo Que todo el mundo ve a Diego Loco, así, rebelde, rockero, baterista, tal Y nadie se imagina El hombre tan sensible Noble Noble, tierno, romántico Que llora viendo Rubí Y al revés es lo mismo Porque todo el mundo ve a Laura Como la que fue la señorita Colombia Fue virreina en mis universos, etc Entonces dicen No, es una diva Se cree, no sé qué Yo le he dicho a Laura Es la reina menos reina Que yo conozco Porque eso es chévere Es guerrera Le gusta descubrir, aventurarse No es como que todo a la fija Y si no es así O sea, eso es chévere también Entonces de vuelta es lo mismo Como que hay un montón de cosas Que hemos descubierto del otro Que nadie sabe y nadie conoce Pues me gusta No voy a decir par de tortolitos porque ella es ornitofóbica Yo no puedo decir eso Par de tortolitos no cabe aquí No, 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 aquí no hay tortolitos Ningún tipo De libélulas Eso, yo no sé cualquier cosa Pero me gusta que esta relación ha sido como todo un reality Y lo han compartido con sus seguidores y con todo el público en general Tenemos tal vez parte del video ¿Imágenes? ¿Cómo? En la que Diego Es la Mona Candela ¿Pide el cuadre? La Mona Candela Es la Mona Candela La original ¿Los tenemos? Sí tenemos o no tenemos Bueno, pero entonces actúvalo ahí Sí, lo tenemos Sí, lo tenemos Avisen a la producción Entonces actúan Imágenes de la cámara de noche Atención La cámara de noche Cámara nocturna Rueda ¿Me cuadré? ¿Cómo? Este es Ay, ese es el live ¿Se cuadró? Ya Estamos cuadrados Yo nunca Así como Laura dijo en su video Que nunca en la vida había hecho eso De llamar al man que le gusta Y contarle a la gente, etc Yo en mi vida O sea, créanme En mi entera vida Había ¿Es que uno pide el cuadro? Claro que sí Tienen que pedir el cuadre Todos los hombres Que están con el cuadro Sí En este live Declar Sí a la pedida del cuadre Que sepa y entienda Que si está saliendo con una chica Usted no asuma Que están cuadrados Porque ella no está asumiendo nada A uno le preguntan Si uno le provoca O no le provoca Y a mí me provoca Ay, ahí me provoca No, no, no ¿Quién te provoca? Dios mío Bueno, maravilloso Por eso quería hacer este live ¿Te provoca o no te provoca, Diego? Claro Claro que me provoca ¿Cómo te va a provocar? Claro, en ese live Le pedí el cuadro Después de la llamada Que vieron ahorita Bello Ahí fue A mí me gusta lo que está pasando aquí Porque me gusta Que las nuevas generaciones También tengan ese lado Romántico, bonito Más allá de las redes Más allá de todo lo que pasa Quiero suspenso En esos temas Porque lo veíamos ahorita En el baile Claramente está La mujer del sabor ¿Qué? ¿De qué está insinuando? El rolito, pues sí Me dijo en la cara tronco De frente Diego es un tronco ¿Cómo de insultar a los invitados? Eso no se hace Me volteé y le dije a Laura No voy a bailar ni a patadas Dime la champeta Bueno, ustedes son creadores De contenido de verdad Súper divertido Entonces vamos a analizar Algunos de los videos Que han compartido con todos Vamos a ver A ver, a ver Vamos a ver Bien, follow La primera cita con Laura Con la mano, papi El otro cachaco Yo echándole cuchillo Siguiendo las reglas A una alita de pollo ¿Cómo le vas a echar cuchillo A una costillita A una ala de pollo, hombre? Pues como es la reina Claro Eso fue lo que planteamos Porque además la gente jura Lo que él dice es cierto Que la gente jura Que me va a conocer Y que así que no pueden hablar Y que no se pueden mover Y que tienen que estar Y yo soy todo lo contrario O sea, yo soy hasta más camina que él O sea, yo soy horrible No lo dije yo Se acabó grabado Quedó grabado, eh Colombia lo vio Lo vio Colombia Me gustó esa primera cita Porque además es que Ustedes tuvieron un camino Y andados siendo amigos Entonces tú ya sabías Cómo era el desparpajo De esta mujer Pero vamos con el segundo video A ver ¿Cuándo le prestas el carro A tu novia? ¿Cómo? Ajá No sé qué tan sano sea eso Claro Sí Me pasa Después no cabe uno Déjelo como lo encontró Exacto, ayude Ayude Y la otra vez Sí Y así salen las O sea, es en el momento Que decimos Acaba de pasar esto Grabémoslo ya O decimos Ahí hay un reel Escribámoslo Y lo grabamos mañana Una semana o esta noche Pero literal Creo que casi todo Lo que ustedes ven En reels de nosotros Es algo que nos pasó A veces un poquito Agraerado y lo que sea Pero eso fue literal Que yo me subí Así que no alcanzaba Y yo Pero tú por qué pones esto así Y él también Así se sube Y dijimos No, pues hay que grabar esto A todo el mundo le debe pasar Y efectivamente En comentario Igualito, igualito A todo el mundo Le tiene que pasar Sacaste ahí tú Entonces también De productor audiovisual De todas las experiencias Que tenés en este camino De escribir, de armar Y de que sea también Porque hoy en día La exigencia es mayor Y no lo vamos a negar Ya el videíto ahí No vale Hay que hacerlo Con algo de producción De acuerdo Y en eso Yo creo que soy demasiado Como ñoño Juicioso Yo me siento Lo escribo Le digo a Laura Se me ocurrió esto Ella a veces me dice Está bueno A veces está malo Porque puede pasar También Y al revés también Entonces como que Ya estamos haciendo Casi que una parrilla Así como El Canal City Tiene una parrilla De contenidos De programas Nosotros estamos haciendo O sea toca estructurar La cuestión Porque tú lo que Lo que tú dices Marce es cierto Porque cada vez Hay más creadores De contenido Cada vez hay más Gente haciendo las cosas Bien Con ganas Con hambre De que les funcione Entonces pues a uno También le toca Ponerse juicioso Y estamos dedicados A eso además Es nuestro trabajo Es el trabajo Es un trabajo Creativos Bueno continuamos con esto Y ahora si nos metemos Por el lado de la costeña Y el cachaco Pues un rockero Después de dos semanas En Cartagena Veamos Ah que pasó Con el rockero Dice contigo Al un amor Y me he quedado solo Ay ya la ve Creo que se me encierra Mara No me temblor Vallenato gutural Ha nacido Un género Que se agarre Rock al parque Que berraco Eso está muy chévere Eso fue ahorita En Cartagena Y Laura Itaca También por el lado De Laura Todo su histrionismo Entonces la cara Es la que tiene Que aparecer Claro es actriz Es actriz Les vamos a contar algo Ahí estábamos En cuarentenados Porque teníamos COVID Eso nadie lo sabía Cuidado Por eso la vocecita Así como tan Por eso tocó gutural Por eso fluyó Le sacaste jugo Nos aislamos unos días Y dijimos pues ya Pues grabemos A trabajar A trabajar A mí me gustó uno No creo que lo tengamos No sé si lo podamos buscar A mí me gustó mucho El del beso en la piscina Cuando cae en la piscina Ah ok Porque me pareció Divino Sí intrépido Pero en el fondo Muy romántico O sea la verdad La caída juntico Es como hey Si nos caemos Nos caemos los dos Y estamos seguros Eso tuvo un significado Para mí como espectador Muy lindo Muy profundo Laura Sí no 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 Ese fue Bueno también es que viene De una tendencia De una serie Que está súper en tendencia O estuvo en ese momento Que es Euphoria Y dijimos esto está De volar la cabeza Esto está increíble Y sí efectivamente Creo que Que se proyectó Algo muy romántico Muy lo que somos nosotros Que estamos como En verdad All in Como con toda Todo Y a nuestro trabajo A nuestra relación Siempre estamos como Con toda En todo Y bueno Y salió Además la grabada No fue fácil Porque estaba Debajo del agua Toma única Toma única La mojada Claro Pero debajo del agua No sabemos si el celular Se iba a dañar o no Porque fue en un paseo Donde nos llevamos Como equipos Pues para celular Hágale ¿Funcionó? Sí ¿Quedó el video grabado? Sí Bueno pues no tenemos ese Pero sí tenemos La costeña y el cachaco En el mar Ay Como en la piscina Es percioso en el mar Uy Dios mío Claro ya está ¡Ay! Le dio la piscina ¿No? ¿En el que quedó el mareón? Mirale ya fresca ¡Ay! Esa como ginada en la cola Como ginada Ay no Eso está buenísimo Se me ocurre algo Porque en este tema De la costeña y el cachaco Siempre como que es todo Contra el cachaco Como que el cachaco Es el que sufre Yo quiero proponer De aquí en adelante Que también la costeñita Saque sus Que sufra acá la nevera Claro Que sufra la nevera también Diego Porque no puedo Puedo para allá De acuerdo Porque es más fácil Caricaturizar al man De la nevera Al que se viste Con medias en la playa Es como el cliché ¿No? Es como lo típico Pero también ahí vamos No, nosotros también Nos pelamos O sea, yo sé que todo Costeño que acaba de llegar O que ya lleva un tiempo Como yo Cuando uno llega Uno se descacha En un millón de cosas Así que vamos a tomarte el consejo Sí, me parece que es por ahí la cosa Pero en ese paseo Le dije a Laura ¡Venga ya! Sí Están dando mucho palo No, es que hay mucho material Por ahí Tampoco es que sea tan terrible Ser cachaco ¡Vamos a más videos! Yo te propongo una actividad Ay, sí El último video El último video El de la piscina Para que lo veas Ah, el que estábamos hablando Yo lo iba a hacer con mi esposa Pero dije No, no, eso para mí Da alto riesgo De pronto no me levanto De la piscina Dije Yo quiero esto Yo quiero esto A ver, atención Cada uno me responde En su idioma En su idiosincrasia Yo describo algo Y cada uno me dice Cómo se le dice En su región Ok Este es ¿Cómo se le dice? Un Sí, en cada región ¿Cómo se le dice en Bogotá Allá Al pantalón corto? Los shorts O los corticos Los shorts Los shorts Y las costeñas Son un mocho Un mochito Un mocho Un mochito Un mocho Te vas a poner un mochito Vas a salir en mocho ¿Y mocho no es este? Nos vamos en bermuda En bermuda O pantaloneta Una pantaloneta Una pantaloneta Para el paseo Un mocho Ok, muy bien Diferente significado Siguiente El que te da brisilla Cuando andas en clima caliente ¿Cómo se llama? El del techo Ah, el ventilador ¿Y acá? Abanico ¿Qué? ¿Amanico? Un abanico Un adminículo Exacto El abanico Préndete el abanico Claro El de arriba El que le da gripa a uno De cachorro Que uno chupa polvo No, apague eso Apague eso Yo prefiero ¡Pensame el aire! Claro, amanecer ensancochado Pero no enfermo Muy bien, atención ¿Cómo se le llama A esa parte del arroz Que queda bajito Como pegadita Como madurita Como quemadita ¿Cómo se le llama? La pega La pega ¿Qué? ¿Cucayo? ¿Cucayo de qué? ¿Ecugayo? 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 No es el cucayo No es Es ecucayo ¿Ecucayo? ¿La pega? ¿La pega? Déjeme pega, madre Complican el idioma Ustedes a veces ¿Cómo le...? Ay, acá ¿Cómo diría? Sí ¿Qué significa la palabra Primo? Aquí en Bogotá ¿El primo? Aquí en Bogotá El hijo de mi tía Punto ¿Y en...? No, un amigo Alguien que te encuentras ¿Qué hubo, primo? ¿Qué hay, primo? Alguien que no conozco Mi llave Exacto Como parcero ¿Qué pasa, primo? Claro Pues han pasado este té De la castella y el cachaco Sandrita, palabra final Ay, bueno, ahí tenemos preparados Sus regalitos Esperemos que, pues Yo creo que está cobijada Para Chente Chicos, muchas gracias Por compartir con nosotros Parte de su historia Que está muy emocionante Y queda en punta Porque esta historia Da para mucho más Y va para largo Que sigan gestando Esta relación bonita Y que sigan también Compartiendo sus historias reales Como seres humanos Que pelean, discuten Con todos nosotros Gracias, gracias por este tiempo Gracias a ustedes Gracias a ustedes Estuvo increíble, ¿no? Total, qué bonita sorpresa Me pusieron a correr El tráfico bogotano No ayudó mucho Pero al final la logré Gracias por invitarme Pero dijiste Voy a mi casa Porque esta siempre Era tu casa, Diego Total, aquí hemos hecho Literal, de todo De todo Ahorita que hablé de Rocal Parque Transmisiones de Rocal Parque Programas para el tiempo Para City Aquí hemos estado invitados Así que una vez más Gracias a ustedes Esto está lindo Y que sigas triunfando Ahorita en ese factor Creen en el amor Y se merecen un bravísimo Amigo Sáenz Y la brava Ya regresamos